Bueno, y cuando hablamos precisamente del coronavirus, hablamos de expansión rápida por el mundo, pero también hablamos de la contención que muchos países están haciendo. Hasta el momento se escucha usted lo que está pasando. 372,757 es el número de casos confirmados a nivel del mundo. Podría subir a 400,000 en las próximas horas. Ojo con esto. Mientras que la alarmante cifra de fallecidos ha crecido a 16,231 personas, que también podría llegar a 17,000 el número en las próximas horas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus ya está presente en 194 países. Sin embargo, lo más delicado y preocupante es que los afectados siguen siendo los países como Italia, con 69,176 personas, que seguramente mañana estará amaneciendo con 70,000. ¿Por qué se lo digo? Porque las cifras son alarmantes en este país europeo. Al igual que España con 39,673 y Francia con 22,300 infectados. Estados Unidos es el tercer país en el mundo con mayor número de infectados. Por esa razón le decimos y le repetimos, quédese en casa. Bueno, y es que la mortal trayectoria del COVID-19 no se detiene en el mundo. Y en América Latina vamos al sur del continente, en Brasil. Y el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado que 12 personas han perdido la batalla frente al COVID-19. Hasta el momento la pandemia mundial ha cobrado la vida de 46 personas en el país, 12 hoy, 46 en total. Además se han registrado 310 nuevos casos positivos, haciendo un total de 2,201 personas con el contagio de COVID-19. Muy bien, en Washington, Estados Unidos continúan las pruebas. Ellos aseguran que ya tienen la vacuna que daría la cura a todas las personas que padezcan del coronavirus. COVID-19, ¿están compitiendo de alguna moda, de alguna manera con China? Es la pregunta del niño. Bueno, le damos a conocer el contexto de esta información. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.